Como siempre, es un gusto, es un honor tenerlos en este espacio de charlas y diálogos culturales, el ICON, que coordina nuestro amigo el doctor Alfonso Pérez Romo. Este programa, como saben, forma parte de las actividades de la Dirección General de Difusión y Vinculación. Para el tema de hoy, les tengo dos sorpresas. Una, creo que ya la están viendo, que es que tenemos dos ponentes, en donde nos acompaña la doctorante Alejandra Cintia Ramírez. La maestra Alejandra Cintia Ramírez es egresada de nuestra carrera de filosofía, tiene un posgrado en arte por la Universidad de Guanajuato y su doctorado por la Universidad Autónoma de Morelos. La maestra forma parte del Departamento de Filosofía, impartiendo algunas clases y también ha colaborado con el Instituto Municipal de Cultura, organizando cursos de literatura para niños y para adultos. Dentro de sus actividades también hay una línea muy interesante en el campo de la investigación y esta es la relación, bueno no la relación, sino la relación de la formación ética y estética como respuesta a la crisis ambiental actual, creo que es un planteamiento muy original, muy nuevo. Y junto con esto, hay un aspecto que también quiero compartirles de su trayectoria profesional, que se relaciona con su tesis doctoral y también es un punto sumamente interesante para todos los que amamos la literatura, y es la relación entre la filosofía y la literatura, tal y como se expresa en la obra de José Luis Borges. Maestra, bienvenida. También nos acompaña un viejo conocido y un excelente amigo de muchos años, el doctor Enrique Luján Salas. Del doctor Enrique Luján Salas quiero citarlo para que conozcan un poco su perfil como filósofo. Bueno, nuestra existencia, nuestras interacciones y nuestra reflexión sobre el sentido que pueda tener el mundo son tareas insosladiables del ser humano. Somos y existimos comprendiéndonos. Este es un texto de uno de los últimos libros que se llama La condición humana, aproximaciones interpretativas, perspectiva hermenéutica para la comprensión del ser humano. El doctor Enrique Luján forma parte de un movimiento del pensamiento filosófico en México, de la hermenéutica analógica, que puedo decir sin temor que es uno de los principales exponentes, no solamente en México, sino a nivel internacional. Él, por supuesto, junto con su maestro Mauricio Buchot, uno de los grandes personajes de la filosofía latinoamericana con quien se ha formado, y que me permite hacer esta afirmación porque varios de sus libros del doctor Enrique, precisamente los prólogos se lo hace este gran personaje que es Mauricio Buchot. Podría también mencionar una serie de obras del doctor Enrique, pero voy a mencionar dos aspectos más en relación a su personalidad profesional. y una de ellas tiene que ver con una vocación personal hacia la promoción y edición de revistas y libros. En este campo, él se ha propuesto, desde que yo lo recuerdo, no menos de 15 años atrás, abrir espacios para que los estudiantes puedan tener un lugar donde escribir, pero también sus colegas. Y también lo ha hecho que el último premio que dio la FIL, la Feria Internacional del Libro, la segunda feria y quizás la primera más importante del mundo, que otorgó en la primera ocasión que nuestra universidad participó con la revista de calidoscopio, el reconocimiento a la mejor publicación universitaria. Y precisamente, quien la coordinaba era nuestro amigo Enrique Luján. Pero también tiene otro aspecto paradójico para un filósofo. Y es que se le da, y le gusta, o a lo mejor no, la cuestión de coordinar y administrar. Actualmente es el jefe del Departamento de Filosofía, secretario del Consejo de la Asociación Filosófica de México, además de que coordina la Academia de Filosofías Disciplinares, y en algún momento también estuvo coordinando los cuerpos académicos de conciencia, lenguaje e intersubtitulidad, e incluso hasta llegó a incursionar como consejero electoral federal por el Instituto Federal Electoral del Consejo Local. El maestro Luján, sin ahondar más, es un profesor que ha participado a nivel nacional, tanto en congresos, coloquios, como impartiendo cursos. No detallo la relación de instituciones y temas en los que ha participado, para que entremos a lo importante que es el tema de hoy. Bueno, originalmente, esta es la segunda sorpresa. El tema era, o es, experiencia estética, y se amplía a la experiencia estética entre la diversidad y la intensidad en el mundo contemporáneo. Con ustedes, el doctor Enrique y la doctora Alejandra. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Le agradezco a Arturo su generosa presentación, que la sacó no sé de dónde, porque la semblanza que yo envié decía otras cosas. Le agradezco sobre todo la referencia a este libro muy querido, que es el de la condición humana, efectivamente. Y también le agradezco al doctor Pérez Romo la invitación a esta charla, que va a ser todo un reto para mí. A mí me cuesta mucho trabajo improvisar. Sí estoy en clases, en congresos, pero así, charlando de esta manera, en este espacio, pues sí va a ser un reto, y esperemos que salgamos bien librados, tanto la maestra Cintia como yo. Le agradezco también a la maestra Cintia Alejandra Ramírez, su colaboración, dado que estamos investigando juntos un proyecto que tiene que ver justamente con la relación entre estética y medio ambiente. Estos temas, pues, son muy queridos para nosotros y queremos compartir algunas ideas, saber también ustedes qué piensan en torno a estas ideas, porque sin duda la experiencia estética, algunos nos seduce, nos encanta, pero luego es muy olvidada, es muy olvidada en los ámbitos educativos, en los ámbitos presupuestales, y es importante recuperar. Este otro aspecto vital e importantísimo para la formación del ser humano, que es la formación estética, que también a nivel histórico, como tema de reflexión, pues es más o menos reciente, quizás del siglo XVIII para acá, con las cartas de Schiller sobre la educación estética, pero que ahora, pues, tenemos este buen espacio para pensar qué es la experiencia estética, hacia dónde se dirige. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es si es verdad esto que estoy afirmando, si es tan relevante o no la experiencia estética, dado que la estética se refiere, ante todo, pues, a la percepción sensorial que tenemos del mundo y el conocimiento sensible que tenemos de él a través de esta percepción. Si esto siempre lo ha tenido el ser humano, siempre se hace, pero no se le da, como les digo, la relevancia necesaria. Entonces, justamente por experiencia estética, para comenzar, propongo esta aproximación clasificatoria, pues es una percepción o una actitud estética. Entonces, esto alude a un cierto estado mental que hace cambiar al ser humano y es esta respuesta que da el ser humano cuando se aproxima al mundo, a la naturaleza, a los demás, y en particular cuando se aproxima a la obra de arte. Pero realmente tenemos esta experiencia estética, realmente esta percepción sensorial es importante darle un lugar, un espacio, un tiempo, como ahora se lo estamos dando. Sin duda, vivimos un mundo muy convulso, muy acelerado, muy precipitado, y podríamos preguntarnos lo siguiente. Decía Yadorno, ¿es posible la poesía después de Auschwitz, después de los campos de concentración, las grandes conflagraciones bélicas del siglo XX y ahora la guerra de Ucrania? ¿Podemos atrevernos a dedicarle tiempo a esta temática? ¿Es posible la experiencia estética en este tiempo en que estamos saturados, bombardeados de imágenes que de pronto no las recordamos o de pronto las vemos de manera muy mecánica, sin que nos interese realmente cómo está configurada y qué es lo que nos está transmitiendo cada imagen? ¿Podemos, es posible esta experiencia estética justamente en una época de contaminación auditiva, donde justamente las grandes expresiones musicales se combinan, pues, con claxon de autos, con campañas electorales y demás? ¿Realmente queda tiempo, queda espacio, justamente para que nuestros oídos puedan cultivarse con sonidos que realmente engrandezcan nuestro propio espíritu? ¿Cómo lograr conectarse con la realidad, sobre todo en un mundo mercantilizado, en el que se han cosificado también las relaciones humanas? Entonces, quisiera comenzar con estos cuestionamientos acerca de cómo sienten ustedes, o sea, realmente ustedes le dan tiempo, guardan esa experiencia. Quisiera escuchar algunas de las respuestas que ustedes darían a estas preguntas, ¿sí? ¿Es posible, es importante la experiencia estética para nosotros como seres humanos? Parece que la respuesta es positiva, o sea, la experiencia estética se sigue dando, a pesar de estas adversidades, a pesar de la vorágine existencial en la que nos encontramos, como ya señalaban los videoclips, o esta falta de contemplación de la naturaleza, porque muchas veces andamos, ni siquiera conocemos el nombre de los árboles o las plantas y la belleza que tienen, ¿no? En este sentido, justamente, pues son preguntas que están presentes, que determinan, ciertamente, como decían, muchas veces nuestra percepción estética de la realidad a través de la imposición de ciertos valores o de ciertas cualidades estéticas, determinándonos, ¿no? Pero, sin embargo, pues el ser humano tiene esta capacidad de resistir, justamente, y buscar, pues, sus propios valores. Entonces, vamos avanzando un poco más, ¿sí? Precisando hacia dónde o por qué es relevante la experiencia estética. Sí, bueno, creo que las respuestas fueron muy variadas, ¿no? Y eso enriquece precisamente nuestra plática, porque podemos entender la experiencia estética desde muchísimos ámbitos, ¿no? Desde la naturaleza, desde la arquitectura, de la música, pero tendríamos que ver también qué es lo distintivo entre las experiencias estéticas y otro tipo de experiencias, ¿no? En un sentido más formal, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, no sé, tendríamos que indagar cuando hablamos de estética, ¿no? ¿Qué entendemos por estética? Si realmente la experiencia respecto a la naturaleza es una experiencia estética como tal o representa otro tipo de, pues no sé, de experiencia que no va conforme con un, no sé, con una metodología como se entiende desde la filosofía, ¿no? Como una investigación desde la filosofía. Y, bueno, la otra pregunta es ¿cuál es la diferencia entre una experiencia estética y, por ejemplo, la experiencia de analizar, por ejemplo, un sistema de cómputo, ¿no? o la experiencia en analizar, no sé, un teorema matemático, ¿no? Entonces, no sé, ustedes podrían darme alguna respuesta, igual no podríamos dar una respuesta completa ni siquiera nosotros, ¿no? Pero podríamos nosotros dar, digamos, algunos atisbos de cuál sería la diferencia entre una experiencia estética y la experiencia que se da, por ejemplo, en analizar un sistema de cómputo, un sistema matemático. También avanzaríamos un poco acerca de qué experiencia proporciona el arte o no, porque efectivamente, como señalaban, podemos colocarnos frente a una obra de arte sin ver la obra de arte. Podemos analizar de una, suponer un análisis de una obra de arte cuando solamente estamos describiendo sus elementos. La enumeración de unos elementos, el tipo de color, el tipo de composición, no nos hacen comprender una obra de arte. Comprendemos una obra de arte cuando le damos un sentido y la integramos a nuestro propio ser. Es cuando realmente comprendemos una obra de arte. Entonces, también, pues a partir de lo que han señalado, pues estaban estas preguntas que no sé si alguien quiere abundar un poco más acerca de ellas. Y también, nos va a quedar para un poco más adelante, este gran problema que nos está planteando el doctor Pérez Romo, sobre si es meramente subjetiva la experiencia estética. Y entonces, tiene razón el dicho que en gusto se rompen géneros, que entonces, yo no puedo discutir con alguien si el mejor mole de México es el mole negro de Oaxaca, no lo puedo discutir. En todo caso, le podré invitar a alguien a probar a ver si le gusta como a mí me gusta. Pero eso depende también, pues, de la educación, del paladar, de cómo nos alimentaron en la infancia. Pero, justamente, la estética a la que se refiere el doctor como disciplina, lo que, a lo que aspira, a lo que aspiró Baumgartner, Kant, y pensadores actuales como Carroll, como María Rosa Palazón, como una infinidad de pensadores, es también ver hasta qué punto podemos compartir esta experiencia estética. Porque lo que a mí me gusta, no solamente me gusta a mí, sino también, creo que puedo tener razones para decirle al otro que también le pueden gustar. Entonces, en ese sentido también podemos comparar nuestras experiencias estéticas y aspirar, si no a una verdad universal, al menos sí a una cierta generalidad en cuanto a gustos, en cuanto a aquello que nos provoca placer. Entonces, pero ahorita vamos a ese tema de la subjetividad y la objetividad dentro de la experiencia estética. Pero vamos paso a pasito, porque ese es el defecto de los filósofos. Vamos como con pasos de gorrión, de brinquito en brinquito, y entonces tratando de dejar claros algunos aspectos que son importantes. Y en este sentido, pues justamente podríamos hablar de esto, que ya parece que es afirmativo, pero si alguien lo quiere abundar, pueden decir acerca de su experiencia con la naturaleza y cuál sería la diferencia de esa experiencia con la naturaleza a una experiencia con la obra de arte. ¿Sí? Muy bien. que precisamente cuando nosotros contemplamos o tenemos una experiencia estética acerca de la naturaleza, tenemos este sentimiento sublime respecto que algo nos está sobrepasando, unas grandes montañas, las nubes que están aquí al borde de nuestros pies, entonces tenemos una experiencia sublime y lo sublime quiere decir esto, algo que nos sobrepasa, podríamos entenderlo como sublime, algo que nos sobrepasa como algo que fue creado por Dios o algo que fue creado a partir de la naturaleza, pero de alguna manera estamos concibiendo o teniendo esta experiencia sin tener en cuenta que hay una intencionalidad detrás y en cambio cuando se tiene una experiencia artística tomamos en cuenta precisamente que hay una intención, que hay una persona, que hay un artista que ha configurado de cierta manera su experiencia acerca de la naturaleza, digamos por ejemplo Van Gogh con estas pinturas tan hermosas, entonces tiene una experiencia de la naturaleza que él ha de algún sentido entendido, ha sentido, entonces ha procesado y lo ha materializado a partir de estos colores, entonces creo que sí hay una diferencia que a lo mejor no la podríamos definir muy claramente pero sí considero que esta sería la diferencia entre una experiencia sobre la naturaleza y sobre una obra de arte y también creo que tiene que ver bastante el modo en el que nos encontremos porque precisamente decimos queremos apreciar una obra de arte o queremos apreciar un paisaje pero va a depender también de nuestro estado de ánimo pero ahí también viene un problema que es el que mencionaba el maestro Luján que es precisamente el juicio del gusto es decir una obra de arte se va a considerar como una obra de arte para todos pero ¿por qué se considera una obra de arte para todos? o sea todos comparten este mismo sentimiento todos comparten este mismo gusto y ¿por qué ciertas personas no? Con respecto a la experiencia estética la experiencia estética efectivamente no se refiere solamente a lo bello la experiencia estética digamos se referiría a cualidades estéticas entre la que ha sido la más antigua que ha sido estudiada pensada es la belleza pero claro hay también otras cualidades estéticas que tienen que ver pues con ya mencionaron lo sublime pero podríamos mencionar otras podríamos mencionar el humor podríamos mencionar lo grotesco podríamos mencionar la fealdad entonces en ese sentido más adelante también traíamos alguna consideración respecto a qué son las cualidades estéticas y que esa percepción de las cualidades estéticas es a lo que nosotros llamamos gusto o sea saber establecer estas diferencias o estas distinciones tienen que ver también con el gusto entonces la experiencia estética tiene que ver con esto y retomo la pregunta que había quedado en el aire sobre si debemos usar dos diferentes conceptos cuando tenemos experiencia estética de la naturaleza y cuando tenemos experiencia estética del arte creo que hay también las cualidades estéticas son distintas en cada una pero yo si sería partidario de una estética ampliada que justamente vaya tanto por un lado a analizar ciertas cualidades estéticas que tienen que ver con la naturaleza y otras que tienen que ver con el arte la cuestión con el arte también es que actualmente no todo el arte tiene esa intención de provocar una estética o sea tiene también otro tipo de intenciones entonces en ese sentido a veces ha querido separarse el estudio del arte del estudio de la estética de hecho ahorita es digamos un gran dilema pero hay las tres posiciones una estética ampliada que va que estudia la experiencia estética tanto en la naturaleza como en el arte u otra que la separa con la teoría del arte por un lado y la experiencia estética sería más bien un estudio multidisciplinar en el que entrarían justamente la química la psicología y otros aspectos entonces un poco para ir aclarando la posición desde la que nosotros estamos haciendo las preguntas y estamos tomando sus comentarios pero esto es la orilla del mar entonces estamos ahorita en las orillas ahora sí pero ciertamente el problema es este que muchas veces los seres humanos no aprendemos de las experiencias de los otros que esa gran esa gran esa gran frase de Cicerón que quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado pues sucede frecuentemente porque no conocemos esa historia pero a veces no solamente la historia a veces está planteado digamos de manera ficcional o hipotética en una obra literaria lo que podría suceder si yo cometo un crimen si yo asesino a una usurera que pasa conmigo entonces creo que en ese sentido debemos ampliar esta experiencia estética justamente con un conocimiento con una apropiación pues no solamente del conocimiento científico sino también un conocimiento hipotético es también importante que pasaría si que pasaría en aguas calientes si nos quedamos sin agua entonces eso ya lo estamos viendo en Nuevo León pero sin embargo aquí todavía al menos no conozco yo ninguna obra literaria o algún poema que cante a esta desertificación que de pronto vivimos y que ciertamente aquí estamos en medio de un oasis verde pero sin embargo la ciudad se está secando y entonces justamente pues yo iría un poco hacia allá que también en este sentido tiene un gran papel dentro de la experiencia estética y de la consideración de estos problemas la imaginación la imaginación es otra de las de las grandes cualidades que tiene el ser humano y que son revaloradas justamente en el romanticismo cuando surge la estética o sea la imaginación se había pensado como la loca de la casa pero no está tan loca o sea de alguna manera también también la imaginación nos lleva a buscar buscar salidas a lo que estamos viviendo en la realidad bueno también ahondando en esta última pregunta y en lo que han mencionado acerca de la fealdad dentro de la estética no recuerdo el autor pero es del periodo más o menos del romanticismo que hace un tratado sobre lo grotesco y sobre la fealdad entonces en ese entonces pues representaba como un una ruptura en cuanto al concepto que se entendía por estética o la obra de arte y sinónimo de belleza pero nos daba argumentos acerca de por qué teníamos que considerar lo grotesco o en este caso la fealdad específicamente también como una obra de arte pues precisamente y continuando con lo que nos decía el maestro Luján es porque pues lo grotesco y la fealdad va a representar una realidad nos va a dar como todos los elementos como todas las aristas que tiene la realidad porque la realidad no solo es bella o sea tiene esta parte grotesca y horrorosa entonces precisamente la fealdad responde o incorporar este concepto de fealdad y de grotesco dentro de la estética responde precisamente a incorporar todas estas aristas de la realidad y bueno uno de los primeros poetas que aborda precisamente esto pues son los poetas malditos como Baudelaire que va a hablarnos no solamente sobre los bellos campos las montañas el amor idílico sino que va a hablar sobre ese amor con las prostitutas la basura el mendigar el caminar entre la muchedumbre etcétera que es la realidad en la que se vivía entonces entonces dice hay que poetizar precisamente la realidad hay que poetizar y hay que ser moderno es lo que mencionaba voy a hacer un comentario por el tiempo estamos creo que ya casi a las doce y media y el plan es que terminemos a la una entonces dentro de lo que tienen planeado exponer no sé si hay una parte más adelante que quieran que nos escape de la plática de hoy para continuar con este diálogo si con gusto se escucha si con gusto vamos poniendo algún otro tipo de de reflexiones e ideas que se han ido comentando aquí porque esto es como la lluvia en el desierto cae el agua y tiene que volver a caer justamente para lograr hacer un un oasis entonces uno de las de las cualidades estéticas que se desprenden de la aproximación a la naturaleza es el asunto de la contemplación la contemplación justamente nos nos permite tanto aproximarnos a la naturaleza como a la obra de arte como señalaban allá atrás también se necesita ese tiempo ese detenerse justamente para poder comprender para poder decir saber qué es lo que tiene la obra de arte para mí e incluso qué tiene la naturaleza para mí por qué la naturaleza me sorprende por qué el verde me da esa sensación de armonía porque es algo algo que es también mío y entonces me lo estoy me lo estoy apropiando entonces bueno entonces el estado contemplativo como se mencionaba en la anterior diapositiva va a ser precisamente pues en el sentido general es lo que podríamos entender como esta experiencia estética un estado contemplativo y es lo que los teóricos llaman experiencia estética y algo importante ahí es cuando hablamos de contemplación es precisamente que se contempla la obra de arte pero no se tiene ninguna otra intención o sea es simplemente contemplarla por sí misma no se tiene la intención de adquirir esa obra de arte no se tiene la intención de no sé tener alguna ganancia con esa obra de arte entonces solamente podríamos entender la contemplación como por esa misma experiencia en sí y dice tenemos el propósito de buscar obras de arte con el fin de obtener experiencias entonces aquí también podríamos ponerlo a debate tenemos tenemos el propósito de buscar obras de arte con el fin de obtener experiencias estéticas pero también podríamos tener el fin o la intención de adquirir esa obra de arte y aquí está una de las diferencias también entre el espectador por ejemplo el crítico de arte obtener algún conocimiento alguna teoría sobre cierto autor pero en general no estamos refiriendo a este tipo de de experiencias sí entonces aquí ciertamente la la estética como disciplina pues podríamos poner por un lado una teoría del arte y por otro lado una teoría estética los que se dedican a la teoría del arte justamente es lo que tratan es de establecer cuál es la naturaleza del objeto artístico cuál es su función cuál es su finalidad entonces las teorías del arte están dirigidas más hacia el objeto hacia la práctica artística mientras que la teoría estética se referiría justamente a las cualidades estéticas que nosotros obtenemos en nuestra relación con la naturaleza entonces la teoría del arte está más del lado del objeto la teoría estética estaría más del lado del sujeto entonces más o menos así podríamos ir ubicando esto entonces pues aquí en la última reafirma lo que dijimos si hay una experiencia natural estética de la naturaleza dado que los objetos y sucesos naturales como un cielo arrebolado un huracán o una montaña nos provocan experiencias estéticas y esto esto pues ya lo hemos estado comentando bueno entonces lo que podríamos ir ya como sintetizando de una manera más formal es que el arte va a ser el campo teórico de ciertos objetos cuya naturaleza se trata de definir precisamente la teoría del arte y la estética va a ser el campo teórico acerca de la experiencia receptiva la percepción las propiedades y las respuestas que se generen es decir el arte va a ser pues todos los fenómenos artísticos en este caso o todo lo que se construya mediante una intención y que esa intención quiera generar una respuesta en el espectador de cierta manera y la estética como tal como una disciplina dentro de la filosofía va a ser este proceso teórico que va a analizar las respuestas tanto del espectador como las intenciones del artista y los medios en los que se realiza y aquí estamos reiterando estas ideas que ya hemos venido comentando conversando justamente la estética sería más amplia que la filosofía del arte en tanto que la estética considera la experiencia estética que se refiere a la naturaleza como aquella que no se refiere a la naturaleza entonces el teórico del arte puede hablar acerca del arte sin invocar el concepto de la experiencia estética esto pues ya lo señalaban que efectivamente con respecto a la caja de zapatos que lleva el artista Gabriel Orozco a la Bienal de Venecia para representar el arte que se produce en México pues no necesariamente tiene otros intereses otras ideas que están ahí inmersas entonces y también la cuestión tecnológica la cuestión tecnológica muchas veces tiene otro tipo de intereses pueden coincidir con los de la experiencia estética o pueden no coincidir con los de la experiencia estética hay en algunos casos que si trata de mover mover la sensibilidad del espectador como el caso de Rafael Lozano Gemmer que en ese sentido hace ciertas producciones en las que se trata de saber por ejemplo cómo está latiendo nuestro corazón tiene una una exposición en la que uno entra y toma unos apartitos como de estos que dan electroshoques y entonces se prende un foquito que prende y apaga el latido de nuestro corazón y en la sala hay 100 foquitos entonces en esos foquitos se prenden y están todas las intensidades de las personas que entraron a esa sala pero también quizás hay otros que simplemente lo que pretenden es jugar hay también la cuestión lúdica que está también presente en la experiencia estética y que el juego también es algo muy importante entre los seres humanos entonces hay también experiencias estéticas que tienen que ver con el juego y hay obras de arte que luego representan el juego también también ahora justamente se está haciendo una exposición en San Luis Potosí en la Museo de Arte Contemporáneo donde hay una exposición sobre cómo los niños juegan entonces la representación de los niños jugando está sobre una pared o en las esquinas para justamente pensar que en el juego de lo que se trata es de jugar con los espacios o sea cuando uno juega el espacio se convierte en otro tipo de espacio el tiempo es otro tipo de tiempo durante el juego entonces la experiencia estética puede ser abordada pues desde la mirada estética que sería ya ahora interdisciplinaria en un momento fue exclusivamente filosófica ahora es interdisciplinaria y la teoría del arte que también en un momento surge como una teoría filosófica y también ya se está convirtiendo en una teoría en la que intervienen diferentes disciplinas ah bueno y cuando nosotros hablamos de experiencia estética uno de los resultados uno de los resultados quizás el más estudiado es la idea del gusto o también en el siglo XVIII se le llamaba el juicio estético cuando yo valoro una obra de arte si esa obra de arte vale o no vale si esa obra de arte me causa placer o no me causa placer si establecía un juicio de gusto entonces este juicio de gusto se estudió en el siglo XIX desaparece un poco con las vanguardias a finales del XIX principios del XX y vuelve a aparecer a finales del XX y principios del siglo XXI los principales pensadores sobre estética y teoría del arte han establecido textos reflexiones en torno al gusto aquí me refiero básicamente a dos uno que sería Pierre Bourdieu que tiene el gusto como una cuestión social y otro un autor español Valeriano Bozal que tiene también un texto que se llama así el gusto pero también el gusto es una palabra difícil de definir que en general se refiere pues a esta percepción de las cualidades estéticas y que puede ir desde esos juicios de los individuos particulares en la apreciación estética como lo señalaba el doctor Pérez Rock justamente esto es una apreciación mía y no se puede compartir pero justamente desde el siglo XVIII se empezaron a estudiar una serie de criterios para valorar de una manera fundamentada ese gusto que ese gusto no sea mío si es mío y si yo tengo una condición humana semejante a los demás habrá también elementos que coincidan ¿no es cierto? la cultura la historia nos hacen ver a las cosas de una manera determinada y esa esa cultura esa historia sea formal o informal determina nuestros gustos ¿sí? y también determina digamos cierta generalidad del gusto ¿por qué? a los mexicanos nos gustan determinados tipos de alimentos determinados tipos de colores pues justamente por esto y entonces también hay esta búsqueda de generalidad respecto a esta experiencia estética que es individual y actualmente gusto es definido también a partir de un autor norteamericano Noel Carroll define así el gusto como esta percepción que yo tengo individual de la unidad de lo que estoy contemplando la diversidad de eso que estoy contemplando y la intensidad entonces cuando yo justamente me gusta una montaña elevada o me gusta contemplar el abismo porque estoy haciendo una unidad digo estoy viendo el abismo cuando lo que estoy viendo es una serie infinita de elementos que condenso bajo un concepto entonces le doy le doy unidad a ese concepto que está dentro de una diversidad de elementos y que provoca una intensidad es decir capta mi atención me llama la atención entonces esto también es a mí particularmente una de las definiciones más ricas que he encontrado recientemente sobre lo que es lo que es el gusto las otras dos pues son digamos ideas más generales que encontramos en diferentes diccionarios o textos el gusto es la preferencia de un individuo o una colectividad pero esa se me hace como muy general respecto a las anteriores y la otra digamos es esta forma de mirar y apreciar las cosas desde un horizonte determinado pero igual esa forma de mirar no es solamente el uso de la vista ya es algo que involucra también el pensamiento y al involucrar el pensamiento los demás tenemos también un pensamiento y entonces eso que estamos mirando y que nos gusta también quizás le pueda gustar a los demás en ese sentido justamente la experiencia estética daría como resultado este gusto y este gusto digamos que siempre está en potencia en los seres humanos y se puede desarrollar o se puede ¿cómo se dice? asfixiar se puede matar cuando cuando en la escuela primaria recuerdo alguna anécdota de alguien que pintaba a su mamá con cabellos azules la maestra le dijo no pintes con azul o sea pinta café o negro y luego llega la mamá del niño con los pelos azules entonces ni siquiera era tan creativo el niño pero efectivamente o sea nosotros podemos tener esto pero justamente esta forma de mirar y apreciar las cosas de manera subjetiva de alguna manera aspira en una experiencia estética auténtica a ser compartida no puede quedar encerrada en uno mismo por eso sí en un tiempo uno festejó los museos ahora uno festeja los libros las publicaciones que es que nos permiten ver la creatividad de individuos aislados y entonces creo que hacia allá allá irían entonces como ya lo señalaba el maestro Arturo mi mirada es desde la hermenéutica y la hermenéutica busca esta forma de mirar y apreciar las cosas para crear un sentido pero ese sentido no es un sentido meramente individual lo tengo que exponer contrastar con las ideas con las palabras de otro por eso me gusta esta idea de conversar dialogar es compartir esta palabra esta razón estos sentimientos con otros y vamos construyendo pues no solamente conceptos si nosotros mismos a través de estas experiencias salimos y no somos los mismos creo que somos mejores mejores estamos estamos de alguna manera moviendo nuestra nuestra mente estamos ejercitando nuestra propia sensibilidad no sé algo más sobre gusto no entonces continuo no la que sigue esa es más o menos igual esta también es la idea de intención para poder distinguir la experiencia artística que varios han confirmado y atrás también nos decían acerca de la experiencia artística que la intención es la que distinguiría una experiencia estética del arte a lo que no es el arte aquí es una una pregunta ya también que tiene que ver con la cuestión de la autonomía de la obra de arte hasta qué punto la obra de arte es autónoma o hasta qué punto la obra de arte siempre está marcada por algunas ideas algunas intenciones de tipo religioso o político como nos queda muy poco tiempo esa ahí les queda de tarea aquí una observación muy general respecto a la obra de arte no solamente cuenta la experiencia estética efectivamente cuenta el artista cuenta la recepción de esa obra de arte cuenta los medios de exposición museos galerías y cuenta la difusión a través de los medios de comunicación entonces es como mucho más complejo aquí solamente estamos viendo una arista una arista de cómo aproximarse a la obra de arte las otras pues son elementos muy complejos y para quien le interese ese tema a mí me encanta mucho un libro que se llama teoría del arte de un amigo nuestro que es el doctor José Jiménez es este pensador pensador español que estuvo aquí en la inauguración del museo de arte contemporáneo José Jiménez tiene este libro de teoría del arte donde justamente toca este tema y junto con la crítica de arte piensa también acerca de lo que es la obra de arte el trabajo del artista porque también ahorita está el rollo de si el artista es él o no es él o finalmente deja de ser él entonces todo este asunto de la obra abierta y de la muerte del autor tiene que ver en estas consideraciones de si hay o no una obra de arte pero ese es tema para otra conversación yo creo que aquí tenemos que avanzar un poco con el asunto de la experiencia estética y en general en un comienzo Cintia había señalado que la experiencia estética cuando se aproxima a la obra de arte debe dirigirse sin ningún interés extra que el de simplemente aproximarse a la obra de arte lo que se llama el desinterés no tengo ningún otro interés ya cuando el interés es predominantemente político o religioso o de adoctrinamiento entonces ahí pierde un poco la experiencia estética porque podemos pensar justamente en estos ejemplos macros del fascismo o del socialismo que utilizaron justamente la obra de arte y ciertas formaciones estéticas para poder adoctrinar a miles a miles de ciudadanos alemanes o rusos vemos los desfiles militares pues tenían una cierta belleza cautivan y cautivaron mucho tiempo después no solamente los alemanes entonces en ese sentido la pregunta va más dirigida pues a que a esta autonomía a esta autenticidad y también a esta capacidad este podríamos decir integradora de la obra de arte o sea porque no no estás teniendo una experiencia auténtica plena si solamente ves la forma o sea también tiene que ir junto forma y contenido o sea no se puede separar una remite al otro y la otra remite al primero entonces también ahí si yo no estoy viendo completo me estoy quedando simplemente con las apariencias o estoy teniendo simplemente un contacto sensorial pues este no es realmente una experiencia estética bueno continuamos bueno este era un ejercicio que no vamos a hacer porque también nos llevaría mucho tiempo justamente si podemos tener experiencia estética de obras de arte como este que ya cumple en 2017 cumplió 100 años esta famosa fuente que ya ha sido replicado cientos de veces por cientos de autores y que nos llevaría a discutir justamente sobre la naturaleza de la obra de arte entonces ahí está este urinario comprado en alguna ferretería de Nueva York firmado por Duchamp con el seudónimo R. Muth enviado a un concurso de arte este surrealista y rechazado por el jurado por no ser suficientemente por ser muy realista la obra entonces y se perdió de hecho lo que estamos viendo es una copia es una copia que es la que se exhibe en las diferentes exposiciones la pudimos ver aquí en México hace un año algunos años en colección Jumex dos años estuvo una una comparación entre la obra de Duchamp con la de Jeff Koons entonces estuvo ahí se acuerdan de esa exposición este ahí es un ejercicio por quien lo quiera hacer e igual también esta también para pensar el arte contemporáneo aquí está un autor muy conocido actualmente Stellark que ha utilizado la tecnología para ampliar las posibilidades del propio cuerpo entonces justamente está este tiene otras extensiones mecánicas que lo hacen convertirse en una araña de dos metros por ejemplo y tiene este 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 otro que igual la tecnología ha sido utilizada con diferentes finalidades este es como para aumentar las posibilidades de un propio cuerpo ahí está esta obra que se llama Body Machine Augmentation del autor que se firma como Stellark y este es un ejercicio pues que por si no había participación pues aquí vamos a participar y seguimos eso seguimos esto ya es atrás entonces vamos a pasar al último punto que teníamos pensado para la exposición que es esta experiencia estética pues nos proporciona un cierto tipo de conocimiento ¿qué tipo de conocimiento nos proporciona? entonces aquí traigo cuatro respuestas para que me digan con cuál están de acuerdo entonces cada uno le vamos a preguntar es el examen para que puedan salir si no volvemos a iniciar la conversación entonces en primer lugar este de tomada de Schiller la experiencia estética da un goce en diferentes niveles desde un nivel fisiológico hasta un nivel espiritual al sentir el influjo sea de la naturaleza o de las obras de arte de arte la experiencia estética o la educación estética consistiría en sacar la belleza íncita en las cosas Alex Baum otro de Sixto Castro también un amigo nuestro que ha estado aquí en la universidad profesor de estética de la universidad creo que de Sevilla pero bueno ahí luego me acuerdo él dice él sostiene una posición que se llama cognitivismo estético y dice que efectivamente nos da un conocimiento no como el conocimiento científico sino que nos da un conocimiento a través de la imaginación un conocimiento práctico porque en el arte podemos ver cosas que pueden suceder si actuamos de tal o cual manera en este sentido nos da un conocimiento dice práctico de tipo moral sobre todo con respecto a dilemas morales a partir de novelas o cuentos desde la literatura o también hipotético o también nos da un conocimiento a través de las emociones de uno mismo o de sí mismo es decir nos da un conocimiento como el que nos señalaba de las de las montañas esto lo dice Sixto Castro y regresándonos atrás de de Sixto Castro está también este de Nietzsche la humanidad tiene el arte para no morir de verdad entonces la la experiencia estética es también una especie de farmacón ¿no? que nos ayuda a vivir mejor a vivir con mayor intensidad y entonces decía Nietzsche es preciso llevar dentro de sí un caos para poder engendrar estrellas danzarinas entonces ahí está este y finalmente uno de Robert House ¿sí? en un libro que se llama así Apología de la Experiencia Estética nos dice la siguiente la experiencia estética tiene una función catártica y liberadora liberadora de y liberadora para ¿sí? del ser humano entonces hay que ser libres de pero no solamente liberarnos quitar las cadenas sino también hay que tomar una dirección es decir saber para dónde vamos ¿no? que es también un poco esta liberación de y para es tiene que ver también con una una parábola que propone Nietzsche de que justamente los seres humanos se liberan y se convierten en leones ¿sí? se despojan de las cargas dejan de ser camellos son libres ¿sí? pero les falta el para y para tener un nuevo comienzo hace falta ser como un niño ¿sí? entonces ¿con cuál están de acuerdo? ¿no? 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 Gracias por ver el video.